Pues bueno, me presento, yo soy Mónica, tengo 23 años y pues ¿cómo llegué a toda esta parte del desarrollo web? Todo inició en la secundaria, más o menos. Mi maestra de computación me dice, hagan una página web, abran su blog de notas, escriban estas etiquetas y hagan la página de lo que ustedes quieran. Perfecto. Pues se me ocurrió hacer la de mis mascotas y me pasé horas haciendo esa página. Me perdí completamente haciendo esa página y no volví a tocar nada de desarrollo web hasta que estaba en la universidad, hasta por ahí de cuarto semestre, yo creo, hace como tres años más o menos. Que me llega un correo de la biblioteca de la escuela y me dicen, oye, estamos buscando un becario, necesitamos que sepa HTML, CSS y base de datos. Ah, pues dije, ¿por qué no? Dije, lo único que sé de HTML es eso que hice en la secundaria hace mucho, pero yo quiero aprender más. Y me lancé y apliqué. En mi entrevista me preguntan sobre JavaScript y yo les digo, sí, sí sé de Java. Vaya vergüenza que pasé. Pero creo que una de las claves por las cuales logré entrar de becaria en la biblioteca fue precisamente porque les dije, ah, de JavaScript no sé, pero puedo aprender. Entonces, bueno, ahí empecé mi carrera profesional en el desarrollo web y lo siguiente tiempo después fue en mi servicio social que aprendí VIEW. Y luego apareció esta cosa mágica y poderosa que te dice, mira, tenemos componentes, todo el código que estabas copiando y pegando en muchos lados distintos ya no lo vas a tener que hacer. Entonces, descubrí esta herramienta que me ha facilitado la vida en muchos aspectos y desde entonces he usado VIEW. Luego empecé a trabajar en la empresa de unos compañeros ahí en el ITAM, también en desarrollo web y ahorita actualmente estoy trabajando en Work. Entonces, el día de hoy yo les traigo algunos tips de cómo perder el miedo al éxito cuando no sabemos absolutamente nada o no tenemos nada de experiencia. Y esto lo saqué a partir del camino que yo he recorrido, tanto profesionalmente como en el ámbito académico y de mi experiencia personal, porque también estoy haciendo unos proyectos propios. Entonces, bueno, creo que el primer paso para todo es ponerse en acción. Cuando una persona quiere hacer algo, desarrollar algo, lo principal es pensar la idea. Es que perfecto, tengo esta idea, pero analizarla de manera inteligente. Hay que analizar los pros, los contras, qué soluciones hay en el mercado, qué mejoras le puedo hacer a esas soluciones, si va a servir, si va a aportar de algo a la comunidad, qué herramientas puedo utilizar para elaborar mi solución o para desarrollar la aplicación que quiero. Y una vez que hemos analizado todas esas secciones, la clave es ponerse en acción, no sobreprensar las ideas. Porque siempre vamos a encontrar algún pero, el miedo es poderoso y te dicen, no, pero qué pasa si nadie va a usar mi aplicación. Qué pasa si alguien saca una aplicación que es mucho más poderosa que la mía. Entonces, el miedo nos empieza a dar estas pequeñas inseguridades que es mejor dejarlas a un lado y empezar a desarrollar. Entonces, creo que ese es el paso número uno. Tener la idea, estudiarla bien, analizarla y enfocarse a desarrollarla. Otro tip que tengo es siempre tener la disposición de aprender algo nuevo. En este ámbito de tecnología, parpadeo tres veces y ya salió al mercado 100 soluciones nuevas, 100 herramientas nuevas. Entonces, estar en constante aprendizaje es algo que no podemos perder de vista. Y sobre todo las actualizaciones de no usar herramientas que ya pasaron, bueno, no usar herramientas obsoletas. Otra clave para poder desarrollar bien las cosas es googlear, buscar donde ustedes quieran todos los errores que salen, todas las dudas que tenemos. Cuando aparece algún error en el código, a veces es como un poco desesperante. Pero la clave está en leer paso a paso dónde está el error, por qué salió el error, qué es lo que le estoy dando a la función, qué es lo que me escupe, qué es lo que no regresa, qué es lo que debería regresar. Todas estas cosas son muy importantes para poder desarrollar una aplicación de manera fácil, sencilla y sin muchos problemas. Una cosa que es muy importante es tomar en cuenta que todo lo que vayamos a desarrollar necesita tiempo. No es como hacer enchiladas. Cuando queremos desarrollar una aplicación, me lo han dicho muchas veces, el tiempo que tú creas que le vas a dedicar a hacer esta tarea, multiplícalo por tres. Y eso es más o menos una aproximación de lo que realmente te vas a llevar. Hay que tomar calma, no hay que desesperarse porque el código se va haciendo cada vez más y más grande y todo toma su tiempo. Entonces, hay que analizar si lo que estamos desarrollando vale la pena el tiempo que se está tardando y definir si se va a continuar o si se va a dejar. Pero no hay que desesperarse. Hacer código toma su tiempo. Y bueno, creo que para los que quieren crear su empresa o quieren empezar a trabajar en una empresa con gente que no conocen, una de las piezas claves es la comunicación. Estar en contacto con tu equipo de trabajo y estar en la misma sintonía es lo más importante del mundo para saber que pueden llegar a realizar lo que quieren realizar y de la mejor manera. Otra clave para empezar a realizar proyectos es priorizar las tareas. Si no se tiene un orden, es un caos. Y muchas veces pasa que tenemos un límite de tiempo y priorizar las tareas te va a ayudar a alcanzar tu objetivo en el tiempo establecido. A mí me pasa mucho que soy muy detallista. Entonces, por ejemplo, en una página web digo Ah, este botón podría estar más bonito si lo pongo en esta sección. Pero de nada me sirve tener una página súper hermosa si no funciona. Si el botón no me manda la información que me debería de mandar. Entonces, estoy de acuerdo que tener una página bonita visualmente es importante, pero hay que priorizar las tareas y decir, perfecto, las funcionalidades ya están. Ahora hay que hacerlo más bonito, más amigable para el usuario, más funcional, más intuitivo. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que siempre se puede mejorar el código. Todo el código que uno escriba siempre podemos encontrar una mejor manera de hacerlo. Pero si nos dedicamos a mejorar una parte de código, estamos haciendo exactamente lo mismo que poner el botón en una posición específica. Las mejoras del código se pueden hacer en versiones posteriores de los proyectos, pero hay que tener en cuenta que siempre se puede mejorar el código, siempre de una manera más clara y sencilla. Y creo que una de las frases que más me ha impactado es una que dijo John Woods en 1995, la traduzco, y dice más o menos, escribe tu código como si la persona que fuera a darle mantenimiento fuera un psicópata violento que sabe dónde vives. Eso es importantísimo. Ya sea que lo vayas a darle tú mismo el mantenimiento más adelante, o sea una persona completamente extraña, escribir el código de manera más sencilla y clara es esencial. Y pues eso es todo de mi parte. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal, de todos los eventos a los que asistimos, porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias. Gracias. Gracias.